Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Sagitario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os separa en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, también vamos a saberlo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente tu persona con mensajes muy concretos. Y esta baraja es muy adivinatoria. Algún día entenderéis por qué esta persona te confesó estas frases, mensajes tan directos y que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Sagitario, y para mí lo más importante, y para vosotros, qué vais a hacer para poder estar en unión con esta persona, vuestra alma, vuestra llama gemela, una pareja. Algunos deseáis un compromiso, una boda. Todo es posible, amigos. Y vosotros, Sagitario, lo sabéis muy bien. Sois arqueros poniendo la flecha en la dirección correcta. Sagitario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros. Y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Sagitario, ¿quién te espera? ¿Te sueña? ¿Quién tiene tantas ganas de ti? ¿Esta persona para vosotros? Puede que te esté espiando, que sea un amor secreto. Y estas iniciales van a ser estas. Matrimonio, la última vez que tú y yo nos hemos visto. Puede ser hace poco tiempo y que hayas besado a esta persona. Mi intuición. La X, respuestas que tú buscas. La Z y la F. La fe, que ha de guiarte para tener este matrimonio o esta unión. Y la Z, escucha tus sueños, Sagitario, porque dentro de ellos navegamos en el inconsciente colectivo. Y tú puedes sentir que esta persona te ama, te escribe, estáis en una casa o teniendo sueños íntimos. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías. Ángeles, arcángeles, pueden ser familiares que ya no estén pero te acompañan. Este número con propósitos de vida, fechas de nacimiento, puede ser el de tu persona o parte de ti. Sagitario en el amor. Y este número va a ser este, amigos, los enamorados. Sagitario. Tenemos una semana con muchos signos. Quiero que veáis vuestro ascendente, signo lunar, porque puede que sean otros, no solo Sagitario. El 6 es un 3-3. El arcángel que se haya presente es San Rafael. Son los enamorados, los amantes, Géminis. Amigos, vosotros tenéis a alguien ya especial. O que amáis o que deseáis que se vuelva a reencontrar con vosotros. Un alma, una llama gemela, pasión, deseo, amor, complicidad, ganas de estar juntos, sueños. Vuestro arcángel bendice esta unión. Desde el cielo, Sagitario, escucha tus deseos, tu corazón y tu mente. Con este número 6. Porque en este momento estás pensando mucho en esa persona, en tu pareja, en unirte con el 6. El 6 pertenece a las relaciones más familiares. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, Sagitario, mi sol está ahí como vosotros. O vuestra persona, si es Sagitario. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario en el amor con los enamorados. Sagitario, ¿quién es esta persona para ti? Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario, el 2-2-2, amigos? Si fuera una lectura privada, no la cerraría, porque tengo que hacer un tiempo y sacar más cartas. Pero, Sagitario, esos sueños. El número 6 y el 6 también está contenido en el 2-2-2. Mirad bien. 2-2-2, hacen un 8. El 8 es un número de éxito. Vais a conseguir un negocio para vosotros, contratos laborales y también matrimoniales con una persona. Puede que no sea mañana para todos, pero sucederá, Sagitario. Afirma, sienta en esta lectura que tu 2-2-2 es para ti. Que tus guías han señalado el número 6. Es lo mismo, amigos. Una pareja que se ama, que está unida, que convive, que se casa. Porque hay muchos, amigos, que aunque estéis conviviendo, tendréis un matrimonio con los enamorados. Cuando yo tengo esta carta o esta, significa que hay futuro entre vosotros. Que hay alguien que quiere cuidar de ti. Que te vistas de blanco, Sagitario. Que busques tu vestido de novia o de novio. Y que disfrutes con tu familia. Que le digas a todos que has encontrado esa persona especial para ti. Y tú quieres este contrato. Ante la tierra y ante Dios. El 2-2-2. Y muy rápidamente has salido. Hay alguien. O que ya está en tu vida o a punto de entrar. ¿Qué más, Sagitario? Y además, Sagitario, puedes comprobar algo. Tu tarjeta, como el fuego, también se incluye dentro de estos colores. Miradlos. Muy rosados. El 2-2-2. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana. Exploración. No vas a rendirte. Porque tú estás en los sueños. El océano representa nuestro subconsciente. Anhelos. Y tú has pensado mucho en esta persona. O en tu boda. En casarte. En formar una familia. Vas a encontrar un canal Sagitario. Para poder encontrarte con esta persona. Que mejore la comunicación con la exploración. Y tanto a los dos os gusta el mar, amigos. Algunos hacéis deportes acuáticos, snorkel. O habéis estado en una playa o en un lugar con esta persona. Mirad a esta chica. O este chico, que podéis ser. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana. De septiembre y próximos tres meses. ¿Qué más? Quiere decirnos esta persona. La carta de invitación, amigos. Una mujer que bucea. Que tu persona también está dentro del agua y le encanta. Y que los dos tenéis sueños de tener citas a la par y de casaros en un futuro. Sagitario. Mira y escuche esta historia con las cartas. ¿Qué más? Voy a sacar una más para vosotros, Sagitario. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana, el 11-11 Sagitario, una lectura espléndida. Huida. Ocho de copas. El carro cáncer. Avances. Con este ocho de copas, Piscis, tu alma o tu llama gemela pudo irse, Sagitario. Quería estar con otras personas. Había temas profesionales. Y sobre todo, pudo comportarse en un pasado presente. De una forma egoísta. No sabiendo entonces qué eras, para él o para ella. Porque tengo el 11-11. Muchas parejas reunidas aquí. Y aquí a las llamas gemelas. Espera, Sagitario, el regreso de una persona. Y si estás en pareja ya, también avanza con la carta del carro. Vas a bañarte con esta persona. Escúchame. Harás viajes y también bailarás con la carta del carro. Porque tú eres su alma, su llama. Y os entendéis. Huida. Ha pensado siempre en ti. Sagitario. Voy a colocar Piscis en esta carta del ocho de copas. Invitación. El 11-11. El 2-2. Tenéis ya dos números maestros apareciendo en esta lectura. Y como veis, de ciento y pico cartas, amigos, son pocas. Pero vosotros entendéis que es para vosotros. El 11-11. Nuestra unión. Más allá que una boda. Sagitario, lo que estés haciendo en tu vida, en este momento, es correcto. Es lo que te dicen tus guías. Pon empeño en tu relación amorosa. En sentir lo que eres. Espiritual, romántico, aventurero. Sabes que siempre te gusta decir la verdad. Eres expresivo, emocional. No quiero que cambies. Sea así, porque tus guías te lo comunican a través del 11-11-11. Ama a esta persona. Descubre tu amor incondicional. Porque vas a estar unido. Y no solo porque tú lo deseas. O porque hiciste un pacto álmico. Hace mucho tiempo con tu llama gemela. Sino porque Dios te dice, Sagitario, tienes un propósito divino. Ayudar al mundo y reunirte con esta persona. Y lo harás físicamente. Que os encendéis los dos. Es el fuego de la pasión de las llamas. El carro, cáncer, arcano mayor, número 7. El 6 y el 7 es un número espiritual, esotérico, arraigado a propósitos divinos. Desde el cielo, Sagitario, te están comunicando tus guías algo que te revelan a través de los sueños, de números maestros que veas, de señales con esta persona. Tú estás aquí, tu constelación y la de tu persona también. Y te ve como una bailarina en el espacio. Como una persona muy especial, para él o para ella. Quiero invitarte a salir, que seas mi pareja. Hablarte abiertamente de mis sentimientos. Y que juntos vayamos a un lugar que tenga agua, Sagitario. Porque aquí hay un parque, puede ser un estanque, una playa. Yo siento que la primera vez donde te pueda invitar a esta persona, puede ser un lugar a la plena luz del día. Quiere enseñarte vistas de la naturaleza. Vas a recibir una invitación dentro de poco tiempo, con la carta del carro y esta, amigos, donde vosotros sí estáis. Hermosísima lectura. Y voy a colocar cáncer. Fijaos que solamente han salido dos signos y los dos son de agua, de mucho amor. Porque esta persona, si se fue, Sagitario, no te dejó de amar ni con el ocho de copas. Estaban todas levantadas. Y sabremos qué más quiere confesarte esta persona. ¿Qué se guarda, Sagitario? Chakra del corazón cerrado. Cuatro de copas. Lo que pudo ocurrir. Imaginaos, Sagitario, la cita que quiere tener contigo. Y en la base de la baraja. Pudo haber algún tipo de engaño, de dolor, de huida. El tres de espadas. Libra. Siento haberte traicionado. Te engañé con otra persona y no te lo merecías. Perdóname. Esa persona para ti, que es tu alma, tu llama, tu once-once, también ha sufrido en los tiempos en los que no ha estado contigo. Y ha tratado de compararte con otros. Su dolor también está en su corazón. Vuestro corazón es importante. Sagitario, late por esta persona. Chakra del corazón cerrado. Cuatro de copas. Cáncer. Otro signo de agua. Cuando llegaste a mi vida, no sabía qué sentir. En el pasado, me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Hubo otras relaciones kármicas para esta persona. También a ti pudo dolerte. Que él o ella desapareciesen o se aislasen. El cuatro de copas se cierra con la invitación, con el 222, con el carro. Y hay una gran apertura hacia el amor. Y comprensión de vuestra relación y de quién eres tú, Sagitario. Protección. Caballero de espadas. Géminis y Tauro. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Tendrás noticias de esta persona. Voy a colocar Géminis y Tauro. Mercurio. Caballero de copas. Piscis. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Piscis y Acuario en esta carta. Hay una persona que tú sabes que te ama. Y lo sabes porque tú estás navegando en tus sueños. Lo intuyes en tu corazón, Sagitario. Muy hermosa declaración. Todos podemos equivocarnos. Desaparecer. Creer que no es nuestra alma llama gemela. Y luego hacer un gran periodo en nuestra vida. Una etapa de soledad. No solo como la del ermitaño. Sino de replantearnos qué ha pasado. Romanticismo. Sagitario, ¿cuál es tu película favorita? ¿O cuál has visto con esta persona? O se lo has dicho en el WhatsApp. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Me abrazas en invitación. Me abrazas en el 1111. En el 222. Y en la carta del carro, Sagitario, muéstrate así. Y ve yo resplandeciendo para el mundo y trabajando para otros. Porque yo veo en ti mucho dinero también. Con estas cartas y energías. Y voy a colocar cáncer. Ya lo he puesto. Y acuario. También en este caballero de copas. Y el tres de espadas, Libra. Con el tarot vamos a saber qué más. Puede ser un consejo. O qué nos dice esta persona para ti, Sagitario. ¿Qué más? Nueve de espadas. Hay un llanto. Creciendo. Con el tres de espadas y el nueve por ti. Una soledad, un vacío con Géminis. Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana. De septiembre y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario? Alguien está llegando con noticias. Amigos, un rey de bastos. En la base de la baraja debía de ser así. Un seis de copas. Sagitario. ¿Tienes a alguien que tú puedes ver en este semblante que está algo triste? No está confundido. Sabe lo que desea. Porque tiene una gran intuición. Como un rey de bastos. Y ahora os voy a enseñar algo precioso, amigos. Un nueve de espadas. Hablando del agua. Que esta persona le gusta, como a ti. Tengo a Géminis. Hay alguien que no ha podido dormir. Con pensamientos. Energía muy negativa. Casi desfalleciendo. ¿Se ha sentido mal? Sagitario. Pon tu empeño en que tú y esta persona durmáis bien. Porque hay algo todavía que aclarar entre vosotros. Y ha pensado mucho en ti durante las noches. Cuando se ha ido a dormir, ha estado en sus sueños. La visión que le pertenece que eres tú. Nueve de espadas. Géminis. Dos de bastos. Llegando. Amor. Sagitario. Cómprate, si no tienes ya, unas amatistas. Porque dan mucha intuición. La desarrollan aún más. Y ponla debajo de tu almohada. Es Aries. Esta carta está haciendo crecer este basto. Con esta mano mágica. Que la tenéis vosotros también. Y tu persona. Hay una telaraña. Algo hago amor. Para contactar contigo. Enviarte algún mensaje. Algunos de ellos son intuitivos. Con el rey de bastos. Aquí tenéis este ojo, amigos. Abriéndose con él. Y con el gran tronco de la intuición. De la sabiduría. Y de la fortaleza. Como este rey de bastos. Que también renace del fuego. Como el once once. Comunicación. Viajes. Que los haréis con esta persona. Y el dos de bastos. Hay impaciencia. Por esta persona y por ti. Tu rey de bastos. Leo. Divertido. Apasionado. Apasionada. Tiene muchos contactos sociales. Por internet. Esta persona. Mirad, Sagitario. Cuando. Si vosotros lo conocéis. O la conocéis. Cuando abre su teléfono. Tiene muchísimos. Personas que conoce del trabajo. De su familia. Y es muy organizado. Con el rey de bastos. Aunque también pueda divertirse. En sus momentos. De relax. De ocio. O de vacaciones. Es pasional. Como tú. Porque mirad. ¿Quién sale del fuego? Las salamandras. Son símbolo del rey de bastos. No solamente los leones. Una persona también. Con un gran linaje. Y este rey. Que parece ancestral. Como vosotros. Veis. A través de sus pendientes. Y lo que lleva. Todas sus joyas. Y accesorios. Y yo. Amor. También estoy yo. En los sueños contigo. Por mi tercer ojo. Porque no solamente. Soy intuitivo. Tengo un pez. Amigos. Esta persona. Guarda alguna relación. Con el mar. Vive cerca. Le encanta. Y a ti también. Porque esta corona. En el rey de bastos. No debería estar aquí. El pez. Marcando su tercer ojo. Si no habla de sus sueños. Amigos. Y aquí hay cartas de mar y de agua. Como vosotros. Y yo. Sigo teniendo la esperanza. De que puedo estar junto a ti. De renacer. Contigo. Sagitario. Te encanta la persona. Que tú amas. Con sus ojos. Se pone rojo. O son rosada. O son rosado. Cuando te ve. Y son grandes. Y brillantes. Sagitario. Esta persona. Se ha implicado mucho en tu vida. Y tú también. Con estas cartas. Y el seis de copas. Amigos. Una pareja. Desde tiempos pasados. Voy a colocar aquí. Leo. En el rey de bastos. Y aries de nuevo. En el dos de bastos. Llegando. Algunos desde países extranjeros. Con el dos de bastos. Y cáncer. Seis de copas. Sol. En escorpio. De nuevo. Agua. Amigos. Y vidas pasadas. Amor. Abrázate a mí. Durante las noches. Cuando sueñes. Como si fuera tu osito. O tu pareja. Porque. Amor. Tú y yo nos enamoramos. Hace mucho tiempo. Tú, Sagitario. Sentiste que cuando conociste. A esta persona. Y puede ser del pasado. Desde hace muchos años. O en un futuro. Que lo harás. O ya estás haciéndolo. Te has preguntado. Parece que es familiar. Que. Yo ya he estado con él o con ella. Se me hace extraño. Los ciclos infinitos del mundo. Las hojas secas. Tus vidas pasadas. El renacimiento. A través de las calaveras. El ser recordados. En estas vidas. Y en las siguientes. Hay una persona a la cual tú. Te sientes como. Si fuera tu alma. Tu llama. Invitación. Y recuerdas. Que os habéis hecho adultos. Y que has estado buscando. A esta persona especial. Y que ahora está aquí también. Echándote de menos. Entrando a través de tus sueños. Y resplandeciendo con Scorpio. En esta carta. Del seis de copas. Amigos. Mirad. El seis de copas. Un número seis. Aquí también habla de amor. De estas vidas. Un dos. 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 Y esa primera carta. Ahora es Sagitario. Si es tu momento. Porque los dos. Si sois adultos. Para compartir este amor. Y casaros. Amigos. Algunos os enamorasteis. Hace años. O esta persona. Cuando entró en tu vida. Cambió radicalmente. Todo lo que tú eras. Y hacías. E investigaste por tu cuenta. Con esta carta. Voy a colocar. Scorpio. Quiero que me digáis. En comentarios. En qué os sentís. Identificado. Sagitario. Quién es esta persona especial. Para ti. Y qué está pasando. Decidme todo lo que deseéis. En comentarios. Os envío muchas bendiciones a todos. Mirad este número 6. Todas las señales que salen en esta lectura. Amigos. Estos peces. El agua. El mar. Los arroyos. Los parques. Los ríos. Los animales que os gustan. Los planetas. La astrología. Hasta la carta del carro. Estáis averiguando mucho por vuestra cuenta. A través de YouTube. Y también en Google. Buscáis y tenéis libros. Para saber más. De almas y de llamas. Gracias a todos. Feliz semana. Besos. Abrazos. Y activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos. En la siguiente lectura. Sagitario. Gracias.